Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente desde la República Argentina. Vamos a presentar hoy este webinar de duplicación. Este webinar de duplicación que en realidad les va a servir muchísimo a todas las personas, tanto a los que trabajan junto a nosotros en nuestra compañía, como también a las personas que conocen por primera, los que están aquí participando en vivo, como las personas que van a ver esta grabación. Realmente déjenme decirles que es importante que aprovechen cada webinar, cada cosa que nosotros vamos compartiendo, porque todo hace el crecimiento y el aprendizaje de muchas cosas más que por ahí uno cree que ya lo tiene todo aprendido, o por ahí inclusive sirve también para refrescar algunas cosas que ya conocíamos, ¿sí? Entonces todo esto está pensado por y para ustedes, así que les doy las por estar aquí, las personas que están viendo la grabación también, así que vamos a comenzar. Yo les decía, estoy transmitiendo desde la República Argentina para el Fondo de Inversiones Sky World Community. Yo soy Jano Reyes, ya paso a presentarme. Hoy lo que vamos a hacer este webinar es importante realmente tener en cuenta los consejos, sugerencias y toda la formación de valor que les voy a ir acercando. Para que conozcan un poco de mi parte profesional, soy el rango máster en la compañía, soy coach internacional de inversión, diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística, conferencista motivador, ITA mentor y formador de líderes. Y además de eso también estoy en lo que es la parte de producción general de eventos a nivel internacional. Así que habiéndome presentado, voy a compartir con ustedes un video para que vamos entrando en tema. Nosotros sí estamos presentando el webinar de duplicación representando al Fondo de Inversiones Sky World Community, pero este video es lo que a ustedes les va a mostrar cómo ha crecido nuestra compañía. Ustedes ya saben que nosotros estamos haciendo el financiamiento público global para la tecnología de transporte U-Sky Transport, que es el nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista. Entonces, en base a eso les voy a mostrar este video, que es la información, el resumen de todo lo que ha crecido nuestra compañía de tecnología de transporte a nivel global. O sea, les va a mostrar cómo estamos posicionados hoy mundialmente. Así que los dejo con el video y luego continuamos con el webinars. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de U-Sky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques en EPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U-S-Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U-S-Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de InnoTrans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, 3000 M2. La tecnología de U-S-Team ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-S-Team Corporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U-S-Team Corporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U-S-Team. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de hadas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies Inc. Este video les haya gustado, en realidad es el resumen como yo les había anticipado de cómo ha crecido nuestra compañía a nivel global, cómo hemos ido creciendo en obras y realmente está pronosticado mayor crecimiento, así que las personas que están dentro de la compañía ya saben de lo que estoy hablando, pero los que todavía no están, este es el momento para ingresar y para realmente ser parte de algo grande, ser parte del cambio global en el transporte. Hoy yo les decía hace un momento que nosotros vamos a hablar de duplicación. Hay muchos conceptos de duplicación para aplicar, hay que ver desde dónde se quiere educar, pero en este caso, en este caso nosotros vamos a hablar de la duplicación dentro de nuestra compañía, cuáles son los conceptos y dónde nosotros estamos aplicando duplicación. Todo el mundo, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de inversión, en cualquier tipo de empresa, siempre busca duplicar sus ganancias, su parte financiera, su economía. Todos buscamos duplicar. ¿Por qué? Porque queremos vivir mejor. Si somos felices, queremos vivir el doble de felices. Si estamos disfrutando de una casa, queremos disfrutar el doble de una casa mejor. Si disfrutamos de un viaje, queremos disfrutar el doble en cantidad de veces que viajamos. Siempre estamos buscando duplicar. O sea, ¿qué significa duplicar? Duplicar las cosas buenas, sobre todo tratar de mejorar o repetir una buena experiencia, maximizarla para tener una mejor calidad de vida y en eso se cierra todo. Cuando queremos duplicar cosas buenas es porque queremos estar mejor. Entonces, para que nosotros podamos tener duplicación, yo siempre digo que es importante duplicar el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué duplicar el conocimiento? Porque ya lo decía Einstein, si quieres que tus resultados sean diferentes, tienes que hacer algo diferente, no lo mismo. Si estás haciendo más de lo mismo, tu resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para hacer algo diferente? Conocimiento. Porque no todos conocemos todo. Entonces, necesito conocer algo nuevo, un formato nuevo, una fórmula nueva para hacer algo de un modo distinto a como lo hacía antes. ¿Sí? Entonces, siempre es muy aconsejable, muy importante duplicar el conocimiento. Todo lo que yo sabía, tratar de saber más, tratar de incursionar en otras cosas, en otros conocimientos, el saber no ocupa lugar. Mi papá siempre me repetía esa frase, el saber no ocupa lugar. Entonces, no está de más saber un poco más, al contrario, nos va a ayudar y nos va a abrir muchísimas puertas. Nosotros en la compañía duplicamos algo muy importante también. Duplicamos la información. ¿Qué tipo de información duplicamos? Duplicamos la información que nosotros en algún momento hemos recibido. La información sobre nuestro sistema de transporte mundial, sobre nuestras tecnologías, cómo funciona nuestra tecnología. Esa es la información que nosotros duplicamos y cómo la duplicamos. Primero, tratando de conocer cada vez más. Tratando de incorporar todo el tiempo a nuestra mente, a nuestra cabeza, la información de la empresa, la información técnica, la información de ingeniería, la información científica, la información en las finanzas, la información en la ecología, todo lo que engloba a lo que es nuestra compañía, nosotros multiplicamos el conocimiento primero en nuestra cabeza. Y después, ¿cómo lo hacemos? Lo compartimos con los demás. Entonces, estamos también duplicando cuando yo, no solamente soy yo el que conoce eso, sino que lo doy a conocer a los demás. Esos demás pueden ser personas que no conocen de nuestra compañía. Pueden ser personas que ya están en nuestra compañía, pero están latentes, esperando ser capacitadas. Personas que yo invité a nuestro sistema de inversión y que quieren conocer muchísimo más porque quieren también dedicarse a representar a nuestra empresa mundialmente. Entonces, ahí es donde yo también estoy duplicando la información. Bien. Vamos a avanzar. ¿Cómo hago esa duplicación? Las primeras personas que ingresaron a través de mi asesoramiento a nuestra compañía son las personas que tienen la primera información. Ellos van a repetir lo mismo con otras personas más que ingresen con ellos a la compañía. Y así se va duplicando y multiplicando la información de nuestra empresa. El conocimiento de cómo funciona nuestro sistema. Nosotros tenemos diferentes formatos de hacer conocer a los demás todo sobre nuestra línea. Primero, tenemos un formato aquí que les voy a mostrar. Lo que están viendo en la imagen son las conferencias presenciales. O puede ser también, como les puedo decir, el método que nosotros utilizamos es muy válido. Lo utilizamos en algunos momentos, pero nosotros en la compañía también lo conocemos como las offline, o sea, fuera de línea, no las que son por internet. Offline son estas conferencias donde nosotros invitamos a personas, a un auditorio específico, y hay algunos requerimientos que yo sí les puedo compartir a ustedes. Primero, tenemos que contar con el lugar donde va a ser este evento. Tenemos que tratar de abocarnos a encontrar un lugar específico, un lugar que sea adecuado para el tipo de presentar. Siempre es importante tener en cuenta que lo que nosotros estamos presentando es algo muy importante, es una nueva industria mundial. El lugar tiene que ser acorde a nuestra compañía también y al tipo de proyecto que nosotros estamos presentando. Para ese tipo de cosas hay que tener algunas sugerencias o algunos tips muy importantes que se tienen que tener en cuenta para que este evento sea un éxito. Primero, toda la parte técnica del lugar tiene que ser óptima para que nosotros podamos contar con un muy buen sonido, con una muy buena iluminación, con una muy buena proyección de imágenes que pueden ser en pantallas tradicionales o pueden ser pantallas LED. Sabemos que la tecnología va avanzando y cuando nosotros avanzamos también en los recursos, en los recursos técnicos y en los servicios, mejor va a ser nuestra presentación. Si yo tengo la posibilidad de elegir un proyector de imágenes o elegir transmitir videos en pantallas LED, es mucho mejor la pantalla LED. La imagen es más nítida, es más moderno, se aplica mejor para que pueda ser mejor apreciada también la imagen del video y demás. Entonces, realmente siempre tenemos que estar acorde al avance de la tecnología. Por otro lado, hay cuestiones como, por ejemplo, la publicidad. La publicidad del evento tiene que ser un tiencial. Yo siempre digo, no tratemos de hacer publicidad cuando faltan 15 días para el evento. O sea, tratemos de tomarnos nuestro tiempo, tratemos de por lo menos hacerlo un mes, dos meses antes, tres meses antes, para que la publicidad llegue a muchísimas personas y nosotros podamos realmente lograr las expectativas en cantidad de personas. ¿Cómo la va a enterar si yo no me tomé el tiempo necesario para hacer la publicidad? Entonces, es importante utilizar todos los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, diarios digitales, todos los medios de comunicación son válidos y necesarios para que podamos llegar a muchísimas personas. Y el otro tema muy importante es que los oradores, las personas que van a hacer esta presentación, los presentadores, sean personas capacitadas y sean personas que realmente conozcan nuestra compañía. Que obviamente que hay que ser parte de la compañía, hay que ser, para poder ser representante, hay que ser miembro de la compañía. Entonces, un miembro de la compañía, un copropietario, es aquel que puede dar información precisa, porque es una persona que se fue instruyendo debidamente para dar toda esta información y hacer este tipo de presentaciones. Vamos un poco más adelante. Nosotros tenemos otro formato más. Cómo presentamos y damos a conocer nuestra tecnología es a través de las transmisiones online, o, como yo lo estoy haciendo también, con este webinar de duplicación. Las ventajas, comparado con una presentación presencial, es que llevar a miles y miles y miles de personas del mundo, de cada rincón del mundo, donde haya una persona que tenga una señal de internet, que tenga una computadora, que tenga un celular y que haya recibido el link de mi presentación, voy a estar llegando. Así con el presencial. El formato presencial me limita en cantidad de auditorio, en cantidad de personas que van a participar. El internet no. Y esa es la magia que tiene el internet. En lugares que no podríamos llegar porque tendríamos que viajar a todos lados al mismo tiempo, en cambio, el internet nos hace viajar a muchísimos lugares, entrar en las casas de las personas sin necesidad de movernos de nuestra casa. Muchísimo, en lo que es la cobertura. Después tenemos otro formato, que son las llamadas telefónicas. En una llamada telefónica yo puedo hablar con una persona, le puedo dar a conocer a grandes rasgos de qué se trata nuestra compañía, o de dónde lo estamos llamando. ¿Por qué te estoy llamando? Porque tú dejaste tu número de teléfono, después de haber visto el anuncio que está en las redes sociales, el anuncio de nuestra empresa, dejaste tu número para pedir atención, para ser asesorado, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, hay algo muy importante que tiene nuestra compañía. Nosotros no estamos molestando a la gente nunca para venderle absolutamente nada. Lo único que nosotros hacemos como asesores internacionales y representantes internacionales de nuestra compañía es con para ellos, brindarles el asesoramiento que ellos solicitaron al llenar el formulario, al dejar su número de teléfono. Simplemente estamos dando respuesta a los que ellos están solicitando. Eso es algo muy bueno, porque por todos lados vas a encontrar empresas que te llaman todo el día, de todos lados, tratando de convencerte para que compres algo, para que compres algún producto o algún tipo de negocio o algún tipo de opciones. Pero en este caso no. Nosotros simplemente asesoramos a la gente que se acerca a nosotros. Por ahí, circunstancialmente, se da la conversación en algún lugar donde yo me encuentre y la gente recibir el asesoramiento lo hacemos, pero no estamos por ahí molestando llamadas telefónicas a nadie. No es nuestra función. Entonces, a través de la llamada telefónica, nosotros simplemente vamos a dar a conocer algunas cuestiones importantes que caracterizan a nuestra compañía, pero no vamos a poder brindarle a la persona toda la información que tenemos de nuestra empresa, porque es muchísima. ¿Y por qué? Porque se desaprovecharía la oportunidad de mostrarle nuestra compañía a la otra persona. ¿En qué sentido la estaría desaprovechando? En el siguiente, me vas a decir, Jano, ¿pero por qué no puedo informar? Jano, ¿por qué no puedo contar? Sí, puedes contar. Pero yo te aconsejo que trates de lograr con esa persona un horario y un día donde la persona esté dispuesta a compenetrarse de toda la información que le vas a poder brindar con videos, con imágenes, con fotos reales, con filmes reales. En nuestros lugares tenemos nuestro centro de demostración, donde vas a poder brindarles a ellos una información con un material que acompañe lo que les estás contando y que ellos puedan comprobar de lo que tú le estás diciendo está documentado. Porque cualquier persona hoy en día te puede llamar al teléfono y te puede dar la información que quiera y si eso es cierto. Entonces, cuando le puedes mostrar a través de un Zoom a una persona filmaciones reales de los momentos que nuestra compañía firma los contratos con las autoridades internacionales, de las documentaciones legales que le podemos mostrar a través del Zoom y demás, ahí es diferente. Entonces, tuve que entrar en una llamada telefónica. Esa es la única explicación de todo esto. Para que nosotros podamos trabajar y representar a nuestra compañía, yo siempre les aconsejo que utilicen todas las redes sociales habidas y por haber todo lo posible que puedan utilizar. Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn y todas las demás que existan, que son muchísimas, no podría ponerlas todas aquí. Pero siempre utilicen todo el material que tenemos disponibles en lo que es tecnología, lo tenemos en nuestras manos. Tenemos en nuestras manos las posibilidades, las herramientas, los medios, cómo llegar a la gente. Utilicemos todos. ¿Por qué todos? Porque detrás de cada red social hay un público diferente y debemos llegar a todas las personas en el mundo. Y es así como vamos a estar conectados en todo el planeta. Mañana me va a llamar una persona de la India que a nosotros nos sucede. Nos comunicamos con personas de todos los países y vamos a decir, ¿pero cómo está enterado? Porque nosotros estamos publicitando, estamos mostrando, estamos contando nuestra tecnología en internet y de todos los lugares del mundo las están viendo. Así que no te quepa la menor duda que te puedes comunicar con cualquier persona, cualquier rincón del planeta. Ustedes están viendo aquí, en este momento, estas tres columnas hechas con monedas. Arriba de eso tienen una plantita. Y eso significa que hay un sistema en lo que son las tecnologías basadas en energías renovables, en energías limpias. Por ejemplo, nuestros proyectos están totalmente basados en el cuidado del planeta y en la ecología. Las inversiones ecológicas se llaman también. Estas inversiones ecológicas realmente se diferencian muchísimo de otro tipo de inversiones. Hay inversiones en todas, en trading, en forex, en bolsa de valores, en apuestas, apuestas deportivas, en intereses. Hay muchísimas. Ni son mejores ni peores, son diferentes. Más allá de que los formatos de inversión son una cosa y las empresas son otra cosa. El prestigio, la seriedad de la empresa y demás, eso es otra cosa. Los formatos de inversión son buenos. Lo que fallan a veces son las empresas o algunas personas que ni siquiera son empresas y están invitando por todos lados, por todas las redes, están invitándote y pidiéndote que inviertas, pidiéndote que envíes tu dinero. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué tengo tres columnas diferentes en diferentes tamaños sobre todo? Una pequeña, una mediana y una más grande. Porque cualquier persona, y aquí voy a aplicar un poquito en este webinar, un poquito de educación financiera. Esa consejera, que la persona evolucione en todos, pero que también tenemos que evolucionar en nuestro conocimiento financiero. ¿Por qué tenemos que evolucionar en el conocimiento financiero? Porque realmente eso va a ser, nos va a ayudar a marcar la diferencia, a marcar un antes y un después en nuestra historia. En el mundo de la gente, a ver, vamos a hacer un retroceso. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos dan dinero. Nos dan dinero y nos dicen, bueno, te doy este dinero por dar una golosina. O un dulce, como se dice en otro lado. Y nosotros vamos y como los dulces, las golosinas. Pero nuestros abuelos, yo me acuerdo, nuestros abuelos nos decían, te doy esto, vayas ahorrando. ¿Qué te gustaría comprarte? Me gustaría comprar, no sé, abuelo, me gustaría tener una bicicleta. Bueno, yo te voy a dar esto para que vayas ahorrando. Esa enseñanza, quizás la hemos olvidado, quizás nos hemos acostumbrado a gastar, 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 inclusive siendo jóvenes y siendo adultos, pero nos hemos olvidado del ahorro. Hay muchas personas que lo aplican, hay muchas que no. Pero aparte de la palabra inversión, entonces antes se ahorraba y se ponía el dinero en el placar de donde está nuestra ropa, o la ponían debajo del colchón, debajo de la cama, perdón, o la ponían debajo de la cama, estaba guardado el dinero, pero no aplicaba. Entonces cuando vino la obra inversión, que es la palabra inversión, antes la conocían los grandes empresarios, los contadores, los profesionales, solamente ellos conocían esta palabra y esa práctica, entonces ellos invertían, hacían una empresa, hacían otra, hacían otra, crecían, pero a la clase media y baja no se les permitía conocer de las inversiones. ¿Por qué? Porque las grandes élites no querían y no les convenía que todos los demás tengan un conocimiento más amplio de las cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento te da libertad, la sabiduría te da libertad. Entonces, ¿de qué forma puedo tener esclavizado a una masa de gente? Podemos ejemplificarlo en una ciudad, en una provincia, en un estado, en un país o en un continente. ¿Cómo podemos manejar a la gente a través de la ignorancia? Porque no sabe sus leyes, sus derechos, no sabe las estrategias de inversión, no sabe cómo hacer para crecer, así se puede manejar a la gente. Entonces, hoy los tiempos se han cambiado, hoy el internet, la tecnología del internet y ya ni hablemos de la inteligencia artificial, a nosotros nos ha abierto las puertas y la ventana al mundo como Windows, ¿sí? Se ha abierto la ventana al mundo, pero en muchos sentidos, en comercialización, en conocer culturas de otros lugares que antes solamente las conocía Lopedia, hoy podemos conocer todo, nuestro conocimiento en finanzas inclusive se puede ampliar muchísimo y entonces ya aprendemos a que el dinero que antes solamente lo gastábamos, hoy aprendemos qué forma de manejarnos con el dinero y yo te voy a hacer un planteo a ti que estás viendo este webinar. Hasta ahora, ¿cuántas inversiones hiciste? ¿Te acostumbraste a ser un inversor en tu vida, un inversor del dinero para hacerlo multiplicar y crecer y empezar a ramificarte con diferentes proyectos y emprendimientos o hasta ahora solamente te dedicaste a ser empleado de un jefe, recibir tu sueldo y gastarlo todos los meses y aprendiste a gastar tanto que quizás gastas más de lo que ganas, entonces tuviste que ir a las financieras a solicitar un préstamo y ya tienes tu empleo porque el que tienes no te alcanza a ver lo que pediste prestado una vez, entonces tienes que empleo para poder esforzarte el doble y poder devolver la deuda que te generaste. No te la generó nadie, la deuda te la generaste tú porque la persona cuando siente algunas necesidades gasta en esas necesidades pero al mismo tiempo el cerebro está haciendo esa dinámica de crearse necesidades y todo lo quiere tener ya. Hay que saber el control mental también de uno mismo, por eso la neurolingüística yo me especializo en eso también también aplica en esto porque si yo aprendo a tener un poco de paciencia de aquello que quiero tener espero un poco más invierto ese dinero dejo que se multiplique total después con eso puedo comprar lo que quería pero ya estoy ojo de dinero que asegura mis finanzas eso sería inteligente pero la ansiedad de tener 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 nos hace que gastemos todo lo que nos ingresa y no podamos invertir en nada entonces la duplicación también aplica ahí vamos a avanzar porque si no me voy a poner a profundizar en educación final entonces en nuestro equipo nosotros tenemos que tener proyecciones a corto mediano y largo plazo y eso es lo que tiene que ver también porque estas columnas tenían diferentes tamaños ganancias a corto mediano y largo plazo ganancias en la economía pero también proyectos puede ser que no siempre tengan que ver con lo financiero si yo en un mes quiero llegar a un objetivo puedo llegar en tres meses a otro y en un año a otro objetivo a esa misma educación yo la tengo que compartir con mi estructura dentro de la compañía la gente que está en mi equipo para que también tengan la misma ideología proyecciones a corto mediano y largo plazo y esas proyecciones pueden ser personales y pueden ser grupales una persona dentro del sistema de niveles de nuestra empresa y de rangos puede proponerse en un mes subir a líder y en dos meses subir al nivel máster como estoy yo hoy en la compañía ¿lo puede lograr? sí hay personas que lo logran en más tiempo otras en menos tiempo mucho depende del esfuerzo a veces también la persona que se esfuerce mucho pero en el camino haya tenido problemas importantes y haya tenido que de marcha hay muchas cuestiones que tienen que ver en esto pero todo lo que te propongas lo puedes lograr sí lo puedes lograr entonces en este sistema de trabajo organizado en red nosotros cómo nos multiplicamos por ejemplo ahí ven en el centro sería yo por ejemplo a mi alrededor hay cuatro personas son las personas que el equipo le hablaron directamente conmigo o que de forma directa yo los asesoré entonces ingresaron a través de mi link personal entonces ellos son mi primera línea ellos a su vez van a repetir la misma acción con otras personas y también ellos van sus primeras líneas sus segundas líneas sus terceras líneas cuáles son las líneas el que ocupe las personas que están ingresando en tu estructura por ejemplo tengo mi primera línea son mis directos si ellos para ellos son sus primeras líneas pero para mí son mi segunda línea ¿sí? entonces ese es el formato de trabajo que nosotros tenemos es un multinivel de redes no es un sistema piramidal es un sistema de trabajo organizado en red de asesores internacionales porque nosotros no vendemos productos de consumo masivo no vendemos ni acciones nosotros asesoramos cómo la gente puede hacer acciones en las futuras acciones de nuestra compañía porque aún son bonos accionarios o participaciones son lo que después le va a dar a la gente la propiedad en una porción de esta compañía o sea todos se van a convertir en cooperios en una porción de esta compañía ¿cuál es la porción? según el nivel de la inversión que tú quieras hacer inviertes poquito va a ser pequeña tu porción de propiedad en la compañía si inviertes más tu parte de propiedad va a ser más grande en la empresa y al mismo tiempo eso consecuentemente te va a dar más ganancias por eso es cuando se inversiones yo siempre tengo que tener mentalizado de que yo tengo que invertir lo más que pueda para que pueda tener mayores ganancias así funciona en este siempre les recomiendo de que haya un orden donde la persona pueda seguir todo como corresponde a ver estamos siguiendo el webinars de duplicación pero se han cambiado las imágenes aquí así que les pido paciencia por favor ahí está retomamos desde aquí nosotros hay un formato que también tenemos de trabajar yo les mostré los anteriores que son las presentaciones online la offline pero también nosotros tenemos permitido y podemos hacerlo si yo tengo un grupo yo tengo un grupo de amigos por ejemplo un grupo de colegas de compañeros y demás me vieron como trabajo me vieron como estoy creciendo me vieron que estoy haciendo una actividad diferente y que represento ya a una compañía internacional de la cual también soy copropietario yo puedo reunir a esas personas ya sea de modo online o en alguna oficina o en algún lugar específico y también enseñarles sobre cómo funciona nuestra compañía sobre qué es lo que queremos estamos por hacer en el mundo o estamos haciendo ya cómo ellos también pueden formar parte y pueden ganar eso es un formato después también tenemos la posibilidad de hacerlo tanto varones como mujeres nuestra comunidad mundial es una comunidad mixta donde hay varones y mujeres líderes que estamos difundiendo toda esta tecnología y todo este sistema laboral en todo el mundo por otro lado hay algo muy importante que nosotros también tenemos que son las reuniones de equipo el líder se reúne con su equipo semanalmente para ver cuáles son las proyecciones del equipo cómo vamos a trabajar qué es lo que hay que hacer con qué instituciones nos vamos a reunir con qué personalidades tal o tal otro estado es importante siempre trabajar en equipo el líder es aquel que tiene que saber cómo están trabajando cada uno qué es lo que está necesitando cada uno cómo apoyar eso cuáles son las iniciativas que nacen de cada miembro del equipo y podemos generar frutos para todo eso es importante tenerlo en cuenta en todo lo que es duplicación yo les decía que nosotros trabajamos con un sistema en red de un trabajo organizado personas de todo el mundo aquí no estamos limitados geográficamente pueden ingresar personas a un equipo de diferentes países no hay fronteras geográficas así que eso nos hace una unidad mundial y trabajando organizadamente todos somos porque internacionales porque realmente le damos oportunidad a personas de cualquier lugar del mundo es importante cuando vamos a desarrollar este trabajo que realmente lo hagamos de una manera organizada yo no puedo vivir cada día así en el aire realmente es importante que todo esté ágil yo siempre aconsejo tener una agenda tradicional o una agenda que ustedes quieran con la que se sientan más cómodos para que puedan trabajar ¿cómo me voy a organizar? cada día tiene que estar organizado tanto con mi función laboral como también la función humana que tengo la función interna íntima la función dentro de mi casa de mi hogar con mi familia no tiene que ser 24 horas del día trabajando y ninguna dedicación a mi familia eso es inaudito no se puede entonces dentro de mi vida diaria yo tengo que organizar mis horarios de trabajo y eso es lo bueno que nos da el sistema de trabajo independiente donde nosotros somos dueños de nuestros propios jefes no va a venir alguien y me va a decir por ejemplo que estás aquí nadie te va a decir Arnaldo tienes que sí o sí tienes que llamar a tal hora a tal persona todo el día tienes que hacer esto y me tienes que cumplir horarios no aquí el jefe es uno mismo de uno mismo nosotros somos nuestros propios jefes tu presión la única presión que vas a tener es la que te vas a poner a ti mismo cuánto quieres crecer en cuánto tiempo a dónde quieres llegar esa es la presión que te pones tú mismo que se pone la misma persona entonces siempre digo hay que organizar todos los horarios todas las actividades diarias incluyendo las actividades con la familia también bueno un consejo también muy importante cuando nosotros hacemos el llamado telefónico funciona muchísimo mejor una conversación amena una conversación que realmente te da gusto hablar con la otra persona y a la persona que está del otro lado le tiene que dar gusto hablar contigo y eso cómo se logra con la simpatía esa simpatía logra la empatía con los demás y se van a sentir cómodos por ahí muchas personas pueden entrar hablando de números solamente y no no porque no somos vendedores somos asesores y detrás de un asesor hay un ser humano entonces las conversaciones donde podemos hablar de cosas naturales con la gente es lo que hace de que esa persona se sienta cómoda y en confianza con nosotros cuando la persona se siente cómoda y en confianza nos va a poder expresar cómo estuvo proyectada su vida financiera cuáles son los sueños que ha tenido a lo largo de su vida y cuáles son los que ha logrado y cuáles todavía no a través de una conversación en confianza podemos saber si la persona ya está desilusionada si cree que ya es todo o no entonces en base a eso vamos a poder transmitirle cuáles son las que nosotros tenemos para todos esos casos cuáles son las herramientas y cómo estamos dispuestos a ayudarle esa persona realmente conozca algo totalmente diferente todo tiene que ver con la empatía en la llamada telefónica lo que estamos viendo aquí es la imagen de una persona que está viendo su reloj esa persona está trabajando y está viendo su reloj ¿por qué? porque hay muchísimas actividades y se le han juntado tantas cosas que tiene el tiempo contado para hacer cada cosa y pasar a otra o quizás termina de hablar una persona tiene que hablar otra y otra más y otra más y otra más pero en definitiva se da cuenta al último que habla un poquito con cada persona muy poquito quizás la persona no llegó ni a entender nada y ya tiene que cortar la llamada porque tiene que hablar con otro ¿de qué se trata esto? no tenemos que ser esclavos del tiempo bienvenida Alba querida ¿cómo estás? bienvenida nos viste desde Paraguay y Alba desde ¿dónde estás Alba? es decir acá porque en realidad no me acuerdo pero es importante que estén aquí que estén compartiendo que estén participando de este webinar esperar por el chat Alba entonces es importante no ser esclavos del tiempo para que tengamos libertad de tiempo hay que trabajar organizados ¿sí? no puedo meterme encima 30 reuniones al día si el día tiene 24 horas si realmente lo que tengo que hacer es trabajo de calidad no de cantidad y para tener horas de calidad y no cantidad de horas es importante ser concretos ser claros en el mensaje y saber que quizás sí si trabajo 20 horas al día quizás pueda producir un poco más pero eso va a generar un desgaste en mi cuerpo en mi cerebro el cerebro tiene que descansar si somos seres humanos no somos inteligencia artificial entonces si nos desgastamos si nuestro cuerpo y si nuestro cerebro tiene que recuperar energías tiene que recuperar fuerzas porque yo trabajando a un ritmo horas por día es muy posible que dure con salud unos pocos días 10-15 días y después me enferme y no sé si todo lo que produje va a alcanzar para pagar todos los gastos de internación hay que tener mucho cuidado el cerebro cuando se satura tiene un sistema de defensa de autodefensa que normalmente tiende a relajarse tiende a tomarse sus vacaciones esas vacaciones se llaman sulmenash o ACV y a veces se recupera en un par de meses y a veces no entonces hay que ser prudentes saber cómo trabajar cómo dedicar el tiempo de manera inteligente para que no suceda esto de querer matarnos sin cuidar nuestra salud vamos ahora al tema de excepciones cómo manejar las objeciones bueno esta es una parte importante que mucha miedo a las objeciones detrás detrás de cada objeción existe una palabra muy cortita que es la palabra normalmente la gente dice en un modo de objeción dice bueno no te puedes reunir con nosotros no porque estoy muy ocupado no porque esto no por aquello te gustaría conocer el sistema de inversión de nuestra compañía inversión en tecnologías de energías renovables en proyectos que tienen energías limpias inversiones ecológicas no la persona te dice no no por esto y por aquello para nosotros los emprendedores para nosotros los guerreros los rebeldes del sistema porque digo los rebeldes del sistema porque somos personas que nos hemos nos hemos despertados de ese letargo que mucha gente poco a poco se van despertando de los sistemas que te decían tú siempre vas a ser empleado y siempre tienes que ser empleado yo soy el jefe yo soy el que voy a decir vas a ganar yo soy el estado yo soy el gobierno vas a hacer lo que yo te digo y vas a ganar hasta donde yo te digo y vas a crecer hasta donde yo te permita entonces nosotros somos los rebeldes de las personas que nos estamos despertando que estamos descubriendo no de que hay otra forma diferente de vivir de que nosotros podemos Alba de Colombia bien Alba de Colombia entonces nosotros podemos decir somos diferentes soy igual que todos no, no soy igual que todos soy diferente ¿por qué? porque empecé a ver las cosas de un modo diferente y empecé a vivir de un modo diferente y empecé a hacer cosas diferentes ¿por qué? porque quiero una vida diferente ¿sí? entonces no eres igual que todos eres diferente ya entonces las personas que todavía no están en ese despertar dicen no cómo manejar las objeciones cómo hacer con las objeciones para nosotros la palabra nueva oportunidad la N de nueva la O de oportunidad es una nueva oportunidad cada no es una nueva oportunidad que la persona te está brindando para que tú le puedas aclarar todas sus dudas para que le puedas mostrar luz en las cosas que todavía hay oscuridad en su mente para todo aquello que no le ha quedado claro o todo tipo de desconfianza tú le puedas mostrar desde otra órbita las cosas les vas a mostrar de qué forma de qué forma vas a mostrar algo para que el otro entienda tu mensaje y para que vea que esto no es igual a todo lo que existe le vas a mostrar con hechos concretos con obras de nuestra compañía con documentación con toda la parte legal con toda la información de noticias con todo el crecimiento evolutivo que tuvo nuestra empresa a lo largo del tiempo con todo eso le vas a poder aclarar todas las dudas a la gente entonces el no es la nueva oportunidad que tú tienes para desarrollar tu trabajo de manera profesional tu asesoramiento hacia esa persona y le vas a acompañar con todas las pruebas que la persona y ese no vas a ver luego que se va a convertir que la persona sí quiere escucharte que la persona sí quiere ver de qué se trata y cuándo el beneficio que va a tener que la persona sí quiere invertir así que es bueno hasta aquí voy a dar un paréntesis y espero que Arnaldo y Alba que están aquí en el chat me digan esta información les está pareciendo buena les va a servir creen que les va a poder ayudar a trabajar de otra forma distinta de cómo venían o no bueno voy a esperar ahí sus respuestas en el chat y vamos a avanzar sí me dice Alba excelente Alba miren lo que dice aquí en esta frase quien quiere algo encuentra un medio quien no quiere hacer nada encuentra una excusa ahí dice Arnaldo también que sí así es así es y miren ustedes el que quiera hacer algo encuentra un medio encuentra cómo lo va a hacer solamente sabe qué hacer y encuentra cómo hacerlo el que no quiere hacer nada encuentra una excusa y qué significa el que quiere hacer algo encuentra el cómo el que no quiere hacer nada empieza a poner excusas y se pregunta cómo lo voy a hacer cómo voy no pero cómo voy a hacer cómo voy a llegar a tal cosa cómo voy a poder se pregunta el cómo como una excusa y el otro el cómo como una herramienta o sea yo quiero hacer algo ahora voy a buscar cómo hacerlo nada más y vemos en el ejemplo una imagen papá y su le faltan los pies y a la nena le falta su manito pero están intentando caminar y correr inclusive con las limitaciones tienen o sea no hay excusas y esta imagen es muy fuerte ¿por qué? porque nosotros nos ponemos limitaciones nosotros mismos tenemos dos manos tenemos dos pies tenemos piernas tenemos brazos ojos tenemos inteligencia tenemos muchas cosas estas personas les faltan sus miembros inferiores y a la nena su mano pero aún así no se dan por vencido nos dan un gran ejemplo entonces las excusas no tienen que existir cuando nosotros nos disponemos a querer lograr algo ¿sí? ahí me dice Alba para que las personas puedan conocer nuestro proyecto por ejemplo eso es algo muy importante lo que dice Alba para eso estamos aquí nosotros vamos a duplicar nuestro conocimiento en estos webinars para que podamos ser más profesionales en nuestro trabajo ¿sí? de eso se trata avanzamos un poco más esta es la simpatía que yo hablaba anteriormente ¿cómo voy a trabajar cada día? triste angustiado apenado me salió algo bien voy a estar destruido destrozado y puede ser que sí porque soy humano puede ser que sí puede ser que sí me suceda de que me decaigo porque no soy humano pero ¿cuál es la invitación? que no te quedes mucho tiempo ahí mucho tiempo tu depresión tu tristeza tu angustia que te haga un problema porque todos tenemos una familia vivimos inmersos dentro de comunidades de seres humanos que son nuestras familias hay problemas hay muchísimas cosas pero el consejo mío no es que no lo vivas ¿por qué? porque eres humano sería imposible de que no vivas cambios emocionales el consejo que te doy es que mucho tiempo ahí que trates de tener la fortaleza mental y psicológica para decir bueno sí está bien ya estuve mal estuve triste estuve angustiado cosas no me gustan mucho me apena pero tienes que salir adelante tienes que salir adelante porque delante de ti hay un mundo de cosas buenas que están del otro lado esperándote no van a venir a buscarte tienes que ir a buscarlas pero para que puedas ir a buscarlas tienes que tener energía tienes que tener dinamismo tienes que tener ganas cada día que te levantas arrasar con el mundo una energía que te lleve a arrasar con el mundo en el buen sentido pero con el mero y con la primera que tienes que arrasar es contigo mismo ¿por qué? porque nosotros somos o nuestra mejor solución aparte de Dios que son creyentes podemos ser nuestra propia solución mejor solución o podemos ser nuestra propia perdición o nuestro propio enemigo podemos ser nosotros entonces lo primero que tienes que vencer es a ti mismo a todas las partes malas que están dentro de ti que no te permiten avanzar que por ejemplo la pereza la depresión el negativismo son la parte mala que influye en tu cerebro para que no avances para que te estanques y te tire hacia abajo entonces cada día te tienes que levantar consciente de lo que tienes y de lo que eres ¿sí? consciente de que tienes una parte muy buena y una parte mala que te ayuda o te destruye una cosa u otra entonces saber que dejar de lado y saber que es lo bueno que tenemos que aplicar y emprender hacia adelante vamos un poco más es importante lo que yo decía anteriormente saber hacer silencio en las conversaciones para poder escuchar a la otra persona solamente así vamos a conocer sus necesidades y vamos a poder ver de que forma nosotros lo podemos ayudar con lo que nosotros tenemos tanto en nuestros equipos como con nuestros inversores con las personas que asesoramos vamos a encontrar esta situación personas que están viendo una misma cosa pero que para los dos no es lo mismo uno el de color verde ve un número 6 el de color azul ve un número 9 ¿quién está equivocado? ¿cuál de los dos? ninguno de los dos porque el que ve el 6 está viendo un 6 y el otro para él es un 9 entonces cuando es muy tonto cuando dos personas discuten por algo queriendo tener la razón y no se ponen cada uno en el lugar del otro el del 6 tiene que cambiarse el lugar y decir bueno me voy a ver ¿por qué este otro dice que ve un 9? entonces cuando se ponga en su lugar va a saber por qué veía un 9 y viceversa y eso sucede en todo sin la capacidad de ponerme en lugar del otro nunca voy a poder comprender lo que el otro vive lo que el otro siente o cómo lo ve o cómo piensa ¿sí? entonces hay que tener un poco de generosidad y de humildad de saber salir de mi posición de mi postura y ponerme en la postura del otro vamos a avanzar un poco más ahora te voy a preguntar ¿cuál es tu meta? aquí van a quedar descolocados ¿cuál es tu meta? ¿te acuerdas? ¿cuál es tu meta? cuando ingresaste la compañía cuando empezaste a emprender una vida diferente ¿cuál es? ¿recuerdas por qué estás haciendo lo que estás haciendo? bueno muchas personas pueden tener diferentes tipos de metas yo te voy a mencionar solamente algunas por ejemplo esta ¿a quién no le gustaría tener una casa mejor de la que tiene? esto es un ejemplo quizás tienes una casa más bonita que esta pero es un ejemplo nada más ¿a quién no le gustaría vivir en una casa muy bonita muy grande? quizás ya tiene una pero quiere una más grande todavía porque quiere vivir con sus 40 hijos y sus 50 perros ¿a quién no? hay mucha gente que sí tiene esa meta ¿sí? a mí me encantaría tener una casa mejor de la que tengo agradezco la que Dios me dio pero me encantaría tener una mejor mejorarla hacerla más grande y demás otra meta de otra persona puede ser esto quizás nunca tuvieron un vehículo quieren tener su primer automóvil o quieren cambiar el que ya tenían por uno mejor de una mejor marca importado quizás sea otra meta de otra gente o quizás esto quizás la gente quiere hacer viajes por el mundo quizás ya conocen un país y quieren conocer dos, tres o quieren viajar por el mundo entero son diferentes tipos de metas que tiene la gente ahora la pregunta es ¿cuál es la tuya? la vas a responder en tu cabeza quizás tienes muchas lo que sí yo estoy aquí para decirte y contarte que si aplicas estos consejos si aplicas una forma diferente de pensar y de ver las cosas puedes lograr todo lo que quieras siempre y cuando tengas salud que eso ya no viene de nosotros si podemos cuidar nuestro cuerpo y demás pero hay alguien de arriba que nos provee de lo que tenemos cada día y de la salud y todo eso si tú te pones puedes cumplir todas las metas que tú quieras aquí nosotros simplemente te brindamos conocimientos sugerencias y te brindamos las herramientas laborales en nuestra compañía que lo puedas lograr ¿qué es lo bueno que tiene nuestro sistema de trabajo? que puedes trabajar con un ordenador con un móvil y con una señal de internet desde donde tú quieras desde una oficina esta otra persona está haciendo su trabajo manteniéndose en contacto con su gente sus clientes y demás desde la playa realmente lo puedes hacer desde cualquier lugar aquí yo subí una foto mía trabajando en un espacio público estaba trabajando salió de costado no salió mi cara pero ahí estoy yo trabajando con la computadora a punto estaba de hacer una presentación entonces con eso simplemente es para contarte que realmente este tipo de trabajo a nosotros nos da totalmente libertad de espacio físico no estamos limitados a sí o sí ir a cumplir horarios en alguna oficina en algún lugar de trabajo utilizando los medios de tecnología estamos conectados y comunicados con el mundo y así damos a conocer toda nuestra compañía y nuestro sistema de inversión y así creamos una gran comunidad mundial porque habemos representantes de todas partes del mundo por otro lado un consejo muy importante que debo darte es piensa siempre positivo y dice en ti ahí en amarillo dice piensa positivo en ti ¿por qué? porque en ti tiene que estar ese pensamiento positivo yo no puedo querer tener duplicación en mi vida si soy negativo si soy negativo no se va a duplicar nada en mi vida mejor dicho sí se van a duplicar las cosas malas se va a duplicar no sé si tienes escasez se va a duplicar vas a tener más escasez si vives angustiado o angustiada y eres negativo o negativa se va a duplicar eso todo lo malo se va a duplicar pero si eres positivo todo lo bueno se va a duplicar ¿sí? es muy importante eso la programación mental que nosotros tengamos a través de cómo encaramos las cosas y siempre dejo esta frase importante trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros desean es muy buena esta frase es importante siempre meditarla y el último consejo que tengo para dejarte es no te rindas tú estás te esperan por ahí es muy fácil preguntarse por qué a mí no me va bien porque yo no tengo suerte por qué a mi vecino le va muy bien por qué ha crecido por tener esa casa ese vehículo por qué puede viajar por el mundo quizás no se durmió quizás no hundió y quizás tú te rindes tiempo o te cansaste antes de tiempo no te rindas tus metas te esperan bueno chicos eso fue todo por hoy soy Jano Reyes desde la República Argentina para este webinar tu aplicación desde el Fondo de Inversiones Sky World Community espero que les sirva muchísimo a los que no lo tienen luego van a ver la grabación y les vamos a hacer llegar la grabación los que no pudieron estar aquí gracias por estar aquí ya saben que cada martes en el mismo horario nos volvemos a encontrar para compartir este espacio de crecimiento en comunidad un abrazo a todos gracias por estar aquí gracias 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 gracias